Música 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 No se le ponga en la trampa, en especial brinquirio, no se le comprobó nada, se le bajó en el camino. La tierra con amor, lo mismo baila un guapando, en un corrido una pasión. La tierra con amor, lo mismo baila un guapando, en un corrido una pasión.